Mi sueño se estaba desmoronando y finalmente saben que me despidieron. Llegué directamente de Estados Unidos despistado de que era tan inmaduro, que era un niño, y finalmente iba a alcanzar mi potencial y un día volvería a WWE hecho un hombre. ¡El hijo pródigo ha regresado! Me tomé el tiempo que estuve fuera de la compañía para encontrarme realmente y encontrar mi confianza para saber qué es lo correcto para Drew McIntyre. Y por primera vez en mi vida puedo ponerme de pie y ser este líder que creen que yo puedo ser. ¡Drew McIntyre! Cuando las cartas están echadas, va hacia adelante y empuja. ¡McIntyre es campeón de WWE! El primer campeón británico de WWE en la historia. Mi vida y mi carrera siempre han estado llenas de giros y vueltas, pero el destino siempre ha sido el mismo. Ser la cara de la industria que amo. Y ahora mi viaje me lleva a Roman Reigns. Roman es increíble, es tan simple como eso, pero es un monstruo absoluto de más. Esta es una carrera en la era moderna que no hemos visto y probablemente nunca volveremos a ver. Y lo voy a derribar. Estaré en el evento estelar del primer espectáculo de estadio del Reino Unido en 30 años. Esto es volver, ahora donde todo comenzó, volver a casa. El viaje que me lleva a este momento. El hombre en el que finalmente me he convertido. A eso es a quien tienes que enfrentarte. Frente a 70 mil británicos y bajo los ojos del mundo entero. Mi destino, finalmente, se cumplirá. En Clash of the Castle, en mi tierra, frente a mi gente. ¿Quieres hablar de islas? Roman, vienes tú a mi isla y voy a patear tu cabeza directamente en tu cuerpo. ¡Demonios! Te dejaré tendido. Uno, dos, tres, tres. Amigos, nuestro jefe tribal los ha derribado a todos. Pero definitivamente el encuentro que se obtendrá contra Drew McIntyre, que tiene un ingrediente especial para él porque está la frente. Puede ser una batalla que nunca hemos visto y que necesita a un nuevo Roman Reigns.